... Hola a todos, soy Miguel Ángel de la Cruz... ...del restaurante La Botica de Matapuzuelos... ...al sur de la provincia de Valladolid... ...un restaurante 100% Castilla y León... ...donde nos encargamos de hacer una cocina... ...de marcado carácter local... ...trabajo en la cocina con mi padre Teodoro... ...él se encarga de una cocina más tradicional... ...y yo me encargo de una cocina más personal... ...en la que intento aprovechar todos los recursos naturales... ...donde se ubica el restaurante. ...y yo soy Víctor Gutiérrez, cocinero del restaurante Víctor Gutiérrez en Salamanca... ...llegué en este oficio en el año 1989... ...que fue cuando vine de la Unión Soviética... ...hacemos una cocina aquí en el restaurante... ...una cocina especial, una cocina fusión... ...y lógicamente es fruto de mis raíces... ...mis raíces peruanas, mis viajes... ...y bueno, es lo que hacemos en Castilla y León... ...siempre fusionándolo con productos castellano-leoneses... ...que para mí son espectaculares. ...el es Juanjo, Juanjo Pérez Robredo... ...es mi dos, mi marido... ...el padre de mis hijos... ...y mi compañero en el cocinamiento. Bueno, ella es Yolanda León, es mi Juan... ...y bueno, pues aquí os hemos traído al Mercado de León... ...para contaros un poquito nuestra historia... ...y lo que hacemos en nuestro restaurante. Bueno, lo que queríamos era hacer algo diferente... ...y aprovechando el producto que tenemos en Castilla y León... ...lo que quisimos era hacer un menú de gustación... ...en el cual cambiásemos todas las semanas de menú... ...y poder aprovecharnos de la frescura de los productos. ¡Gracias! ¡Gracias!